¿Qué nos dice? Aquí vamos cogiendo un video, mediante de atrás del carro ¡Hola! William y yo Como ustedes saben, los muchachos van adentro ¡Oh, por favor! Un poquito más de paso No le metes pie así porque no va a atuar Otro le puede ir a algo por ahí para así Aquí estoy yo Edward, Santana Edward Santana Edward, ya tú sabes En Facebook, en Twitter ¿Cómo es? En los callejones Perreo El Facebook, Santana Edward En la escuela Con las mujeres Edward Por allá Santana Santana ¿Y aquí? Y aquí me dicen simplemente Ñaño La gente allá en el barrio de donde yo vivo Así ustedes pueden ver cómo vamos en el carro Encima de acá Cuidado desde la cantera Debo ganar Vente, vente, vente para allá Venimos saliendo desde la famosa cantera Ese camino sigue hacia allá Ese llega a Santiago Pero ya ustedes saben a miles de kilómetros Hasta donde se las mata Hasta donde se las mata Cuidado desde el barrio de la cantera Hay que recoger como otra provincia Hay que recoger como otra provincia Ah, pues yo voy a agarrar bojita Te quiero Vuela entonces Custepinas Sobre esto que estamos viendo Es una gira 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 Desde aquí podemos ver lo que es Guanajuma Perreo del Perreo del Perreo Guadajumbo que llaman así? Si Guadajumbo Yo no se como se llaman, a estos le dicen hipoibazo creo yo Ah, yo que crees Ollango? Porque hay mollo que diario Pueden observar que vamos a traer el carro en la placa Pues si acaso nos aparecemos? Como se han venido algunos aviones ahora Bueno, simplemente tenemos una breve razón Que a nosotros todos va a pasar Escuchen ustedes lo que andan en el Si, mucho cuidado Esto es sin mamá Juana hoy? Esto es sin mamá Juana no hoy Digo, estamos sin bebé porque no podemos volver todo el mundo Siempre la caigamos presente aquí Presente, para siempre recordarnos de ella Y ella de nosotros Eh, no paran en el video hasta que llegan las presas Tu sabes como es? Ya tu sabes Aquí va aquí 24-7 Aquí atrás Aquí atrás Nada más, nos paitamos a mamá Juana aquí Pero nada Ellos sobrevivimos Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amor Adiós mi amortiguadores Esa muchacha que estaba ahí está bonita Ah Esa muchacha que estaba ahí está bonita Se ve buena no? No puedo decir que esta buena Bueno, pues la llego es una buena Pero se ve buena Ah Estrellas Y no me queda nada más Prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo, desgraciado Un caballo Este caballito ahí tiene como una hambre Está como asustado Sigamos carreteriando Seguimos carreteriando Yo llevo el pie como en el mocle Sentí caliente La gente se apayotó, la gente se están extinguiendo Bueno, este barrio está complot Porque si fuera un barrio que hubiera muchas mujeres Nosotros podemos integrar aquí La velocidad del carro ahí va aumentado Esperamos que disminuya Que disminuya el aire Ok Emprentame el teléfono Emprentame el teléfono Aquí veamos que viene un amigo de nosotros de allá Vamos para la presa de Tabera Vamos para la presa de Tabera Vamos a cogerlo aquí Al paso, perreo Este es de mamá Este es de mamá Este es de delincuencia Este es de delincuencia El barrio de nosotros Para la calle mamá Este es un gallo demasiado Yo simplemente le dejo dicho a alguna persona La vida es una sola Hay que aprovecharla Nada más no se lleven del trabajo Hay que salir Y tampoco nosotros nosotros estamos haciendo Hacemos de este carro Tampoco haga esto Nunca intenté esto en casa Y también Todo se puede hacer Pero al paso No se le despegue No se le despegue Sí, porque la gente Tampoco se va a llevar esto Por delante Porque hay Una amiga mía que yo conozco Esa muchacha Creen que No, que ella Exactamente Que ellas son solo un Las mujeres de hoy día Que se vayan al paso Que eso Ni a puñalar Tiene No, ni a tiro Ni a tiro Que le caigan Y que no se desespere Que hay que aprovechar la juventud Aquí vamos pasando Por un chiquero de vaca No, un chiquero Eso es Muchas Muchas vacas Es conocido como Ganado Ganado vacuno El ganado vacuno Aquí veamos Un simple chaco Que cae en ese chaco Ah, Dios Ahí llegó Una laguna Para que la La laguna Estamos aproximándonos Hacia la presa De Tavera Está llovinando un poco Está llovinando un poco Hay un pipero Un pipero Que va ahí Este hombre Mató tres perras Ahorita Agarró una perra Y la suicidó La suicidó Willen Usted le deja dicho A las mujeres De hoy día Que están privando El baño No importa Nosotros No podemos decir Que somos hijos Tampoco somos pobres Nosotros estamos Dando pena Yo solamente le digo A las mujeres Que dejen La privada Que dejen La privada La mujer Que está Más 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 Ahí pasamos Más Ah Es billete Ahí vamos Aproximándonos a la presa Y no me he desarrancado Estamos llegando a la presa Este video se lo enviaremos A unos A personas A X amigos Son muchos Pero principalmente Esto va para ayer Entre otros De los medios ya te saben Entonces les decimos A los dominicanos se les repelan Se repelan Aquí vamos nosotros Simplemente está cayendo una Jarinita Lo que ustedes dicen lluvia Nosotros le digamos Aquí no entendemos los dominicanos Lo entendemos Somos personas que nos comunicamos Mediante Gestos Mediante la telepatía Como pueden observar Eso es todo de arriba Allá va Rancho de la presa Rancho de la presa Están de aquel lado Muchas personas No la podrán ver Pero Están allá ¿En el cuartel? ¿En la presa? No, aquí nos vamos aproximando A donde Es el control de la presa Aquí es que cuando decimos Si sale o no sale agua La casilla Eso es así No se ha trancado Pero siempre hay gente Allá dentro A cero millas Bueno, este video Está muy largo La batería está Puede cargar Vamos grabando Miren como está la presa Está lloviendo mucho Hacia allá arriba Venimos de la Como dije ahorita De la cantera Esto es la Lo que muchos dicen La famosa presa Donde usted Si no sabe Les recomiendo Que no se entre Si no sabe nadar Porque usted se puede ahogar Se lo digo yo Porque lo sé Donde hay unos Tres y me da Una laña Ahí Bien grande Bien bacano Estamos llegando Como pueden observar Está lloviendo mucho Aquí Hemos llegado Estamos apeando Aquí Veamos los muchachos Que están ahí Dentro del carro Ya nosotros Venimos atrás Pero llegamos primero Vamos a ver Cómo está la presa Esta presa Ha bajado Lo que se dice Como decimos Aquí Un tron Porque cualquiera Se podía tirar De ahí Pero el que se tira Ahora se ponió Como pueden observar Allá arriba No se puede ver Porque está mucho lloviendo O allí O este camino Baja ahí Fondo Allá pueden observar Lo que es el camino De la presa Allá están los ranchos De aquel lado Se acerca Un pequeño botecito Donde la gente Los ha cogido Para viajar a Puerto Rico Eso no es para viajar a Puerto Rico Son demasiado chiquitos Por eso es que se ahoga Estoy durmiendo Entonces Vamos a ir Vamos a bañar Los ha cogido Hasta allá No El puerto de nosotros No es allá 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 Entonces aquí Seguimos Claro A baby Anda con esa eva vida Pero más pendejo Que ese No existe No Es una eva gente Casi eva una muchacha Ayer Es verdad Aquí vamos A observar El camino Para Esta puesta Es para llegar allá A donde están los controles El lago Aquí vamos Para observar Lo que se llama Aquí voy Esto es un mediado De una altura Demasiada Algo Si usted No está Acabando De esta altura Cuando usted Entra aquí A donde yo estoy Ahora Pues que usted Puede Puede Pasar su vela Estar solo Un segundo A donde se va La con puesta Uno La dos Está Hacia allá Y aquí no la podemos Mover muy bien Porque Está demasiado Lento Pero cuando Puesta Me río Está Hacia allá Pero nada Seguimos Y vamos A ver Que es Lo que Arrasca La con puesta Aquí el río Porque la gente Está equivocado Dice que el río Era La con puesta Dice que bajaba Para abajo La con puesta Suntó arriba Allá Está La fuerte Cadena Que tiene Eso Muy poderoso Hasta ahora No ha fallado Pero Lo mejor Que yo voy A hacer Es quitarme De aquí Si esto Pallo Hasta yo Me voy No quiero morir Ahora Hay muchas Cosas Que hace Todavía Esto Solo acaba De empezar Y veamos Un jugo Que viene Acá Están Están En construcción Allá Arriba Vamos a hacer Una cabaña Por allá Bueno Hasta aquí Ha llegado El video Y Debi Le manda Saludos andere En Di Debi Si He y verlo. ¡Suscríbete al canal!